Está grabando, está grabando. Ajá, aquí estoy con un deportista, con un deportista sordo. No escucha. Tú no escuchas, ¿no? Sí, tengo implante de cóclea. Me operé cuando era cinco años en Quito. ¿Se operó a dónde? En Quito. ¿Dónde es usted? En Quito. ¿Se operó a dónde? ¿Se operó a dónde? En Quito. Ah, en Quito. Y yo de Quito. ¿Este es de Quito? Ajá. ¿Pero usted ha ganado una medalla en el tenis? De plata. Sí. Turquía. Turquía. Olimpianas en Turquía, en Samsung. ¿Usted ha ganado una Olimpiada en Samsung? Segundo lugar, ¿qué? En plata. Medalla de plata en el tenis. Segundo lugar, ¿qué? Segundo lugar. Sí, segundo lugar. Representando al Ecuador. Claro que estoy emocionado. Él es de Cuenca, sí. Representante al Ecuador. ¿Este cómo se llama? A mí, Andrés. ¿Nombre? Andrés Vázquez. Mire, el señor joven Andrés Vázquez, una persona que no escucha, ha ganado una medalla de plata en las Olimpiadas especiales, ¿no? No, no es especial. ¿No está especial? No, no. No es especial. Sodo es normal. Ah, ¿normal? Sí, sodo. Ah, ya, chévere. Pero el campeonato no era especial. No. Ah, ya, chévere. Sí, sí. ¿Y en tenis? Sí, en tenis, en el campo. ¿Usted cuántos años tiene jugando tenis? Por negras, siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Ya ha ganado billetes? Sí, poco a poco. ¿Se ha ganado? Por la Olimpiada le pagan a él. ¿En la Olimpiada por la mayoría de plata le pagan? Sí, gana, sí, gana. Ah, claro, en otro año me da más de negras, sí. ¿Ah? En otro año me da más de negras. El Ministerio de Pauta es 628. ¿Por haber ganado la prueba? Sí, este año y va a subir más poquito. Sube en de enero. ¿Usted sigue practicando? Sí. Un saludo a la gente de Portugía y Manaví. Hola, Manaví. Saludos. ¿Casado o soltero? Gracias. ¿Usted es casado o soltero? Sotero. ¿Y ya, Peñaño, quién espera? No. Con esa pinta está soltero. Tiene seiscientos y pico. Ahí sí la escuchaste. Seiscientos y pico gana mensual. Es que no, 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 no. No salir, no salir. No, no. Meta ficha, Peñaño. Tampoco no tengo novia, nada. Pero meta ficha, Peñaño. O sea. Sí, no. Bueno, gloria a Dios. Es una persona andina de admiración. Imagínense, él tiene, no escucha, pero gana. Usted no escucha y no hace nada. ¡Trabaja, vago! Gracias. 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 Gracias.